... Muchísimas gracias, Noe. Y en este caso, para contarles que se pone en marcha a partir de este cuatrimestre la Licenciatura en Gestión Universitaria. Se trata de una iniciativa que lleva en adelante la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de un convenio marco con ATURC, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, para acompañarnos y contarnos al respecto, ya están con nosotros la profesora Susana Panela, ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y el profesor Jorge Martínez, secretario de Trabajo de nuestra Casa de Estudios. Gracias por acompañarnos a ambos. Buen día. Gracias por invitarme. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿y qué hay que decir al respecto? Es una gran iniciativa esta. Sí, esta iniciativa hay que destacar el proceso de formación continuo de los compañeros no docentes y que el apoyo no solamente del gremio, sino también de las autoridades de la universidad. O sea, que son proyectos que en conjunto se hacen posibles. ¿Cómo se implementa esta propuesta? ¿Cuál es el origen de la misma? Bueno, esto tiene como origen un convenio marco entre la FATUM, la Federación de Trabajadores Universitarios, y la SPU, la Secretaría de Política Universitaria. Bueno, a través de ese convenio marco se acuerda o se trabaja en el sentido de permitirle a los compañeros no docentes de todo el país capacitación a distintos niveles. Y en este caso en particular se acordó tratar de implementar o llevar adelante la implementación de un ciclo, en el caso nuestro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un ciclo de licenciatura en gestión universitaria. Digo que es un ciclo, tenemos la expectativa, vamos a ir salteando un poco, tenemos la expectativa, una vez concluido este ciclo, de convertirlo en una licenciatura... Permanente. Claro, sí, aparte como una carrera que brinda la Facultad de Ciencia Económica. Bueno, estamos pensando y tratando de trabajar en ese sentido, pero en principio en esta oportunidad es un ciclo que necesita tener como base haber aprobado la Tecnicatura, en cualquiera de esos dos cohortes. Si querés te cuento un poquitito la diferencia entre la primera y la segunda. Bueno. La primer cohorte son aproximadamente unos 40 trabajadores no docentes que egresaron y para poder ingresar al ciclo de licenciatura necesitan tener aprobadas tres actividades académicas extras, que los compañeros de la segunda cohorte, que son 57, sí la tienen aprobada. Esta, el cursado o la aprobación de estas tres actividades económicas, la idea es tratar de ir desarrollándola de alguna manera paralelo al cursado y a la licenciatura. Estamos trabajando justamente en ese tema. Y a partir de ahí ya sí se pueden recibir el licenciado. Susana, ¿quiénes pueden acceder a la misma? Lo decía el profesor, tienen que tener el título de Tecnicatura. ¿Solamente las personas que han cursado esa disciplina pueden hacerlo a este ciclo? Sí, tienen que tener el título de Técnico en Gestión Universitaria y no solamente los compañeros de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino cualquier otro compañero no docente que esté desempeñándose en otra universidad. La Tecnicatura en Gestión Universitaria se ha dictado no solamente en la Universidad de Río Cuarto, se ha dictado en otras universidades. Sí, se ha dictado en otras universidades, por eso lo que hace posible que aquel que tenga el título puede acceder a este ciclo de licenciatura. Las inscripciones, para que la gente que nos está acompañando, nos está escuchando y viendo en este momento, ¿hasta cuándo se extienden? No, las inscripciones, el periodo de inscripción está abierto. Nosotros lo estamos operativizando desde la facultad. En este momento estamos muy contentos porque tenemos más de 35 inscriptos y bueno, pero el periodo todavía vence, porque las clases estarían comenzando en este segundo cuatrimestre, por lo tanto las inscripciones hasta el 18 de agosto más o menos estarían abiertos. ¿Por qué la necesidad de implementar una licenciatura en gestión universitaria concretamente? Bueno, nosotros como universitarios tenemos un fuerte compromiso con la capacitación de nuestros trabajadores. Es muy fuerte el compromiso. Aparte de ese compromiso que tenemos como universidad, más allá de las gestiones en particular. Apareció, en el caso particular de los trabajadores no docentes, el CESIF, que es el Centro de Capacitación y Formación no Docente. Que justamente es una estructura que se arma con el objetivo de llevar adelante este tipo de formación. Estamos trabajando desde el CESIF, perdóname que amplí un poquito fuera el tema, desde distintos espacios de capacitación. En algún momento estuvimos charlando sobre el secundario no docente, estamos haciendo capacitación en TIC y nos parecía fundamental tener una capacitación de grado universitario que permitiese a los compadres no docentes seguir avanzando en el proceso continuo de capacitación, porque institucionalmente nos parece que está muy bueno y es muy útil para la universidad. Tener compañeros no docentes cada día más capacitados le da una jerarquía diferente a nuestra universidad y nos parece que es una herramienta que hay que seguir trabajando. Formación y actualización vendría a ser el objetivo básico. Sí, sí, permanente, permanente. Y lo importante acá es que recibimos, no recibimos, por ahí nosotros respondemos a los planteos que nos hacen los mismos compañeros. Porque esto nace de los mismos compañeros. Susana, ¿el perfil del egresado? Bueno, el perfil del egresado en realidad lo que se busca, o dentro de las cuestiones que se plantean, es un egresado con capacidad de coordinar y trabajar colaborativamente en proyectos institucionales, que también pueda ser partícipe de los mismos procesos de capacitación, diríamos empapados no solamente en su ámbito laboral específico, sino también en las otras temáticas que hacen a la gestión universitaria, a la cuestión de software o de bien técnico, diríamos, las funciones en presupuesto. O sea que es amplio el perfil y yo, como decía recién el profesor, esto lo habilita a un proceso de formación que la institución, diríamos, está apostando continuamente, como se da en los otros claustros también. Y eso le permite no solo la jerarquización de las áreas, sino también de los propios compañeros que se sientan involucrados y que sean partícipes en otros procesos, aportando desde sus conocimientos para la formación o formulación de proyectos o de otras instancias. Bien, Susana, Jorge, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Recordamos que son dos años la duración de la carrera y las inscripciones están abiertas hasta el 18 de agosto. Bien, en horario de la mañana, en el registro de alumnos de 9 a 12 y de 14 a 17 en Secretaría. Sí, en la Facultad de Ciencia y Económica, en el registro de alumnos de la facultad. Bueno, ambos muchas gracias. Bueno, muchas gracias ya por invitarnos. Bueno, recuerden... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!